en este segmento te voy a traer una reflexión para que pienses cómo decimos las cosas podemos hablar y decir las cosas de una forma muy buena o una forma muy mala mira sí terminé qué bueno soy hola alfredo qué tal cómo estás estaba a punto de ir alfredo sabes primero que nada quiero decirte que estoy tan orgullosa de ti estás haciendo un trabajo excelente últimamente entregas tus horarios tus trabajos a tiempo que bueno que lo note jefe sí la verdad que estoy estoy muy emocionada de tenerte en mi empresa ahora si bien todo eso pero quiero disculparme porque tengo que darte un trabajo que que se nos ha retrasado y nos están pidiendo de arriba que lo terminemos no hay ningún problema no diga más palabras lo voy a hacer sea como sea cuente conmigo quédate tranquilo que serás recompensado qué bueno soy como termine todo el cumpleaños de mi abuela en él dónde crees que vas este cumpleaños tienes trabajo que terminar es por tu culpa que no me avisaste que te entregaré esa carpeta que no me interesa tienes que terminarlo para antes de cinco minutos atrás trabajo de ocho horas no lo lamento si no te lo terminas estás despedido así mira qué mal lo voy a hacer como te habrá dado cuenta cada palabra tiene poder y como nos dirigimos hacia otras personas afecta muchísimo de una forma positiva o negativa así que sé inteligente y fíjate cómo vas a hablar y qué palabras vas a usar nos vemos la próxima les damos la bienvenida a este bello programa compartiendo la visión mi nombre es y ley en enriquez y qué maravilloso es este tiempo con todos ustedes hoy estaremos compartiendo con una bella salmista silvi santillán cantante exponente de la música cristiana ecuatoriana y vocalista de lucas 5 bienvenida silvi gracias por acompañarnos que lindo tenerte en el programa nuevamente así es el yo súper contenta para mí es una bendición poder visitarte siempre estar aquí que me recibes con esa gran sonrisa que me encanta muchísimas gracias para mí también es un tiempo maravilloso que vamos a estar compartiendo vamos a hablar mucho desde la última vez que estuviste con nosotros cuántas cosas lindas dios ha hecho en tu vida y aquí en mi mano tengo este bello disco que es una producción y de la forma que está compuesta es como si fuera un cassette verdad silvi explícanos un poquito el título es vivo por ti es uno de los temas que está en este contenido pero vamos a hablar mucho más sobre cómo realizaste este diseño las ideas todo lo que ha acontecido hasta ahora bueno lo que puedo decir es gracias al señor porque obviamente todo lo que logramos es gracias a que él traza ese propósito ese plan y definitivamente sus planes son maravillosos y nos encanta porque ha sido un caminar no tan fácil justo desde el momento en que iniciamos a hacer estas canciones porque tenemos 11 canciones plasmadas allí en nuestro primer álbum que se llama vivo por ti nos tocó también pasar este año el 2020 que bueno muchos tuvimos que paralizar nuestros planes nuestros proyectos pero digo y resalto que dios ha sido bueno porque aún así logramos obtenerlo en este momento la canción vivo por ti y porque el nombre de del álbum de lucas 5 que diga vivo por ti es porque todas nuestras canciones están inspiradas en el señor y siempre exaltando el poder la grandeza que él tiene para en todo tiempo cuando él te regala un sueño llevarte por ese camino y lograr el objetivo entonces vivo por ti vivo vivo cada momento vivo cada palabra vivo cada bendición y lo que queremos con esto es dar un mensaje que llegue a esos corazones que que dejen entrar a jesús a la persona de jesús a su corazón y saber que vivimos por él sí me eres una inspiración para tantas personas la forma que te expresa del señor como las cosas han acontecido en tu vida ministerial ahora estamos viendo aquí en pantalla el videoclip háblanos de esta experiencia muy hermosa muy bonita creo que cada cada canción tiene tiene esa connotación de que vivimos cosas cuando ya vemos el todo realizado plasmado guau nos sentimos con mucha muy bendecidos nos sentimos contentos porque se logró el objetivo pero también mientras estamos en ese proceso se surge en situaciones difíciles en el campo económico en el campo con con personas de que vienen todas las trabas las cosas que son difíciles pero aún así ver plasmado esto definitivamente que que llena mi corazón y aún más cuando en lo posterior vemos que hay personas que escriben mensajes y que dicen guau esta es una canción que llega a mi corazón o hay uno que lo tengo siempre en la mente y que lo pueden ver en nuestro canal de youtube que hay una persona que dice que me inspira muchísimo dice que estaba solo y de pronto él necesitaba escuchar una palabra del lento y sin razón alguna aparece esta canción y cuando él es la busca también el vídeo esa persona dice que que sintió paz y que sabía que era dios mismo hablándole su corazón levantando su ánimo indicándole que tenemos que seguir adelante y que tenemos que aferrarnos a la persona de jesús que es que es quien nos da libertad quien nos da paz entonces ese es el resultado definitivo y el que llena mi corazón porque el objetivo de nosotros como servidores de dios aquí en la tierra es que nuestros mensajes a través de la música a través de lo que hacemos llegue al corazón de las personas empezamos como ministerio lucas 5 desde desde el 2014 nos reuníamos hacíamos canciones letras música melodía tantas cosas bueno pasamos un lapso de dos años haciendo música cuando de pronto hubo un break tenaz en el grupo las personas que como quien dice tenían más conocimiento en cuanto a lo que es musicalmente composición y todo eso se fueron del grupo sea tuvimos que separarnos entonces eso para mí fue un detonante muy fuerte pues yo dije ahora se acabó porque yo me sentía incapaz o sea yo simplemente interpretaba las canciones pero ahí es donde podemos ver la magnificencia de dios y que cuando él te da un sueño y lo cumple en ti lo desarrolla en ti esta parte es muy especial para mí porque en ese momento cuando yo me sentía que se había acabado y le preguntaba al señor está segura que yo soy la persona que debe continuar con esto si no tengo las herramientas no tengo las personas a mi alrededor que me van a ayudar me sentía muy desorientada sin embargo en ese instante el señor pone en mi corazón la letra de una canción y que se llama cristo me salvó habla de que su tiempo es perfecto y de que nosotros no perdamos la esperanza porque mientras nosotros vivimos en esos momentos en que él nos lleva a ese valle en donde no sabemos qué hacer que somos como ovejitas perdidas él está aún así obrando en nuestras vidas y lo que permite es que que nos preparemos estemos y estemos agarrados de su mano porque él cumple lo que te promete pero que no perdamos la fe no perdamos el gozo de seguir buscando ese objetivo entonces desde ese momento yo descubrí que tenía dios puso en mí el donde poder escribir y de plasmar lo que él me dice cristo me salvó es una canción que la producimos y cuando yo entregué al productor que había hecho esa letra y con algo de melodía no le hicieron mayores cambios o sea me dijeron si me gusta tiene un pegue chévere no le cambiamos una coma a esa canción y eso es lo que me encanta o sea llena tanto mi corazón porque yo personalmente viví ese ese momento en donde simplemente yo escribía el line no sé cómo explicarte de dónde venían esas palabras no puedo decirte no sé yo las copié las transcribí o tal tal situación me revelaba o sea era algo que así de la mente del señor del corazón del señor a mi corazón y simplemente mi mano lo plasmaba y eso es muy hermoso muy hermoso porque lo que me decía allí es tú tranquila yo hice el mayor sacrificio que es regalarte la salvación y mientras tenemos eso somos victoriosos veo que estás muy conectadita con el señor para poder plasmar lo que el señor anhela en canción es un mensaje es algo muy poderoso así es y de ahí en adelante pues esa búsqueda continua de decir señor me siento de esta manera dame una palabra dame algo que yo pueda escribir o sea desde ese momento se afianzó más en mí el camino de seguir haciendo música para el señor de seguir escribiendo plasmando a través de mi experiencia de mi sentir en ese momento porque es verdad que a veces estamos en lo alto como también a veces estamos en lo bajo pero lo que nos lleva a ese en esos valles es a buscar más de la presencia del señor porque es allí en donde nos sentimos perdidos y también es allí en donde su gloria se manifiesta de manera maravillosa definitivamente es algo que que no debemos perder esa oportunidad de conectarnos con el espíritu porque sin duda alguna eso es lo que nos va a hacer crecer en esa intimidad con el señor qué importante es decir es la familia para ti en este caminar porque siendo una salmista una cantante hay mucha demanda hay viajes hay compromisos para servirle al pueblo de dios y a toda persona que nosotros podemos alcanzar para que también reciban a cristo y conozcan de las maravillas del señor mucha mucha definitivamente mucha responsabilidad con mi familia porque también creo que el primer ministerio que yo debo llevar conmigo es mi familia gracias a dios yo el señor hace las cosas perfectas y así como él puso en mí en mi corazón en hacer esto igual él trabaja en el corazón de mis hijos de mi esposo porque ellos son los primeros que están enamorados de este ministerio y que les gusta mucho cuando tenemos un desafío de ir a un lugar de que mamá tiene que presentarse que tiene que ministrar ellos son una parte elemental son mis principales críticos y también mis principales animadores y bueno esta es una experiencia muy bonita que la que la vivimos en familia creo que si lo tomo como un objetivo personal no tendría la razón de ser porque dios nos llama que seamos primero en orden no primero dios nuestra familia y después lo que tenemos que hacer pero él va poniendo él va alineando las cosas él va poniendo abriendo esos caminos en donde que vamos los cuatro en este caso que es mi esposo mis hijos y es lo que siempre le pido al señor o sea llévame de tu mano de tu mano hacer lo que tengo que hacer pero que vaya engranado con conjuntamente con lo que mi familia también como el desarrollo de tus hijos porque están en el vídeo musical esa fue ese fue el cumplimiento de una de sus promesas y te cuento porque mira ellos están conmigo en todo pero si tras cámaras ellos me dicen no mami yo te filmo yo te hago todo pero no voy a ser parte no quiero subirme aún aún al pulpito a igual la plataforma a tocar un instrumento pese a que mis hijos al menos mi esposo también ellos también son músicos pero sé que algún día el señor va va a cumplir con ese objetivo también y sin embargo pues cuando escuchamos esta canción que a propósito no es una canción que le escribí yo es una canción de una amiga roe roe paz que me envió esta letra que es maravilloso definitivamente ministro mucho mi corazón y decidí grabarla interpretarla porque es muy hermosa tan especial que llegó el corazón de toda mi familia y cuando le nos propusieron hacer en el vídeo que para contratar otra familia pues estemos nosotros y hagamos todo eso yo dudaba al inicio porque ellos me han dicho no mami no no nada de eso cuando les propuse todos me dijeron bueno ok o sea no fue nada difícil no tuve que sobornar los no tuve que hacer no tuve que hacer nada pero estuvieron con esa disposición y bueno es algo que se va a quedar plasmado para toda la vida y lo que yo siento en mi corazón es que dios cumple desde ese momento ese anhelo de esa promesa que él nos da que dice que mi casa y yo le serviremos al señor sí de todas las cosas que disfruta dentro del ministerio que es lo que más te apasiona yo sé que la música el escribir pero siempre hay cosas que a nosotros nos llaman mucho la atención y no podemos desconectarnos de poder realizar esas etapas en la producción en la presentación en la administración que lo que más más disfrutas bueno es algo bueno es una pregunta muy interesante me encanta ya la etapa en donde ya estamos en la presentación de las canciones aunque se vuelve es un desafío o sea creo que el estar en una plataforma y dirigirte a muchas personas requiere mucha responsabilidad y lo principal es estar conectada con el espíritu de dios pero detrás de eso también debe haber una preparación muy grande porque si no estás no te esfuerzas no no te sigues preparando a nivel musical no te puedes quedar y creo que las cosas que debemos que hacemos nosotros para el señor tienen que ser con excelencia y es algo que yo misma me exijo mucho es la parte como decir más difícil para mí porque no debo admitir que no es fácil para mí irme a una plataforma coger un micrófono animar no es fácil para mí tengo siempre ese ese temor ese miedo que de hecho fue a mis inicios que yo le preguntaba al señor seguro que quieres usarme a mí en esto porque no me dejas en el grupo de alabanza en donde todo es como más fácil somos un grupo una semana me toca cantar la otra semana no y algo así en cambio acá es una responsabilidad o la que pone la cara soy yo igual o sea eso es algo tremendo tremendo para mí porque no podría decir algo que que salga de contexto o que en mi humanidad lo manifiesto y no es lo que dios quiere decirle ese es el temor que yo siento pero pero aún así creo que es la parte la parte más bonita de todo esto es uno de tus retos porque siempre uno pues está en la merced de lo que dios va a hacer pero gracias a dios tienes favor y gracias del señor porque yo he visto desde los inicios cuando también estuviste aquí hace un tiempo atrás he visto un cambio maravilloso más personas están ya en comunicación contigo en cuanto a visitaciones de las canciones he visto un incremento tremendo yo me sorprendí pero gratamente dije que lindo que dios está haciendo una obra maravillosa ha habido crecimiento en todos los aspectos de la música que estás presentándole al mundo y el mundo está realmente viendo tus vídeos escuchando tu música y es algo tan lindo porque veo como dios está desarrollando el ministerio y lo está llevando a altos niveles de exposición así como te sientes cuando visitas los videoclips y ves esas visualizaciones bueno muy honrada con el señor porque definitivamente el que hace que esto sea posible es el señor si bien es cierto nosotros pues buscamos los medios como venir aquí a este canal tan maravilloso que nos den la oportunidad de presentar lo que estamos haciendo lo que dios va poniendo en el camino y son que son herramientas muy importantes porque obviamente ustedes ya están teniendo un un recorrido bastante amplio y eso hace que las personas que nos sumamos pues vamos siendo parte también y vamos dándonos la mano entre todos como como hermanos pero pero al ver que dios va moviendo poco a poco porque como seres humanos hay que aceptarlo a veces queremos mucho más oa veces siento que me honra que me digas eso porque a veces yo siento que estoy un poco paralizada pero miren mi apreciación porque a veces nosotros lo vemos de manera diferente o sentimos que todavía falta hacer más para llegar mientras que tú vienes y me dices no guau estás creciendo y eso bueno lo tomo como palabra del señor de que me dice vamos bien vamos paso a paso porque esto también se trata de que nosotros como ministerio también estemos listos para enfrentarnos a situaciones a terrenos más grandes en donde dios nos va a ir llevando definitivamente que si sigas adelante porque la verdad que vemos algo tan maravilloso por lo menos yo lo aprecio muchísimo sabes que hacemos muchas entrevistas semanalmente invitamos a muchas personas tan lindas que se paran en la brecha para llevar el mensaje de diversas formas y una de las formas es a través de la música pero es algo maravilloso y la verdad que siento como que en este tiempo silvi el señor está haciendo una transformación total está posicionándote para las cosas más grandes para que las puedas conllevar porque él no nos da si nosotros no estamos preparados estamos en el momento preciso y este es un tiempo muy maravilloso para ti para tu familia vienen muchos cambios hemos hablado un poquito detrás de cámara y la verdad que me pone muy feliz de saber y conocer que estos cambios aproximan te felicito ahora dime algo ya el proyecto está completo y lo tengo aquí en mis manos creo que este es mío ustedes tienen que accesar el suyo ahora les damos información qué es lo que en estos momentos estás planificando para seguir llevando el mensaje bueno como dices seguimos planificando seguimos soñando de hecho ya tenemos dos que tres canciones escritas que ya están en manos de nuestro productor y que estamos esperando el favor de dios para 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 pues estamos tocando puertas para hacer feed con amigos queridos en lo personal que yo les he conocido en este tiempo y que me encantaría disfrutar con ellos un tema así como empezamos con mis amigos con analí y con y con cristian de la reforma tenemos dos por lo menos dos canciones que vamos a hacer un feed y que estoy esperando sus confirmaciones para ya empezar a producir y digo en el favor del señor porque sabemos que esto es algo que que requiere de recursos económicos recursos de tiempo algo que de pronto me complica un poquito a mí la situación es que yo por el momento estoy viviendo en mi país en ecuador entonces no se nos hace tan fácil en este momento trasladarnos acá a Miami tan fácilmente porque ahorita mismo estamos de regreso y necesitamos que las pruebas y que ya está un poco complicado hacerlo bueno hay situaciones que no nos permiten movernos como quisiéramos pero aún así confío en que todo es en el tiempo del señor él va a permitir en qué momento ya sea plasmado ya sea producido sea hecho el feed con la persona que vamos a hacer y bueno todo tiene que ir respaldado con el favor y gracia del señor pero los planes están maravilloso maravilloso qué lindo qué privilegio tenerte aquí en los estudios normalmente los últimos meses hasta año y un poquito más hemos estado transmitiendo a través de lo que es las redes sociales skype y otros métodos pero qué lindo tenerte en el estudio compartir contigo ya sabes este es tu casa aquí tú puedes venir cada vez que sale un tema nuevo gracias la planificación para nuevos proyectos es muy bonito compartir apoyarte seguir los pasos de la música para que nosotros seamos ese puente para llegar a muchas más vidas a través del mundo entero es un privilegio para nosotros estamos humildemente felices de poder hacer este proyecto con el señor y enviar esta música a todas pues las conexiones que tenemos a través del mundo todas las vías que dios nos permite nos da el acceso para que esta música llegue yo mucho más contenta privilegiada por por recibirnos por darnos esa apertura en todo tiempo de line yo todo mi cariño para ti bendiciones porque me encanta lo que hacen la manera como como llevas este tipo de entrevista 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 porque realmente me inspiran y me dan esa confianza para para exponer mi corazón con todo lo que lo que hemos vivido todo lo que ha sido este caminar todo lo que hemos vivido en el señor para para poder plasmar lo que él quiere porque definitivamente es lo que él quiere mostrar al mundo sí gracias por esas palabras porque una de las cosas que yo siempre anhelo que se logren es que se sienta en familia hay muchas personas a través del mundo que hacen entrevistas muy lindos pero lo más que yo anhelo personalmente porque dios me ha puesto aquí porque la quiso él quiso realmente yo no estudié esta carrera sino que un día desperté y me encontré aquí encuentras con un talento diferente así es definitivamente que cada día aprendo más me desarrollo un poquito más pero lo más importante es que se sienta en familia y que sea dios el que está en medio nuestro para poder tocar esas vidas que ven el programa y que a lo mejor ellos se sienten como que no pueden lograr esos sueños o están desanimados o los obstáculos obstruye los pasos no sé en qué situación o condición se encuentren o algunos ya están en el proceso y se animan más y cogen más esa energía ese deseo de seguir adelante con la meta los propósitos en la música o de la forma que dios los va a llevar a ellos para llevar el mensaje así es y es que definitivamente no debemos desmayar y así como de pronto las personas se pueden estar sintiendo que que no conocen su rumbo que no saben cómo hacerlo lo importante es perseverar en el señor confiar en que aunque a veces él está en silencio él está obrando y en el momento menos pensado pues tenemos se viene así como como una chispa en donde tú dices wow porque no lo vi antes pero es porque las cosas deben ser en el tiempo perfecto del señor amén le damos gracias a dios por este tiempo que hemos compartido quisiera que le dejaras saber a la audiencia cómo pueden accesar la música cómo te pueden contactar aparte de ovm radio perfecto perfecto nos pueden encontrar en todas las redes sociales en facebook instagram y nos encuentran como lucas 5 oficial también nuestro canal de youtube en donde les invito que se suscriban que vayan vean nuestras canciones nuestros vídeos nos ven sus comentarios que eso nos ayuda nos llena el corazón nos ayuda a crecer nos encuentran como lucas 5 oficial muchísimas gracias a todos ustedes gracias nuevamente sirvi ya saben nosotros amamos este tiempo que compartimos con todos ustedes le agradecemos también por permitirnos lograr nuestros sueños que es comunicarnos con todos ustedes pueden seguirnos en las redes sociales también en nuestro sitio web van a encontrar mucha información de silvi santillano en el triple w punto ovm radio punto com los amamos los bendecimos y hasta la próxima este fue tu programa la visión bajo la conducción de y leen enrique les invitamos a que nos busquen en facebook como compartiendo la visión o signos en todas las plataformas de ovm radio en las redes sociales como facebook twitter instagram y a través de triple w punto ovm radio punto com les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa compartiendo la visión